... Buenas tardes niños, buenas tardes damas y caballeros Pues yo me siento honrado de estar aquí Estoy sorprendido de ver niños tan pequeñitos tan lindos, tocando tan bien, y de esta obra tan encomiable, una obra muy bella. Quiero darle las gracias muy especialmente a Daddy Yankee, que está aquí al lado mío. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Un aplauso para Daddy Yankee. Gracias. Daddy Yankee, para que sepan, él es miembro de la Academia de Grammys Latinos, y él es ganador de premios Grammys, y es una persona con una carrera brillantísima que le inspira a todos los jóvenes para ver hasta dónde se puede llegar cuando se hace música con el corazón, ¿cierto? Le voy a pasar la palabra a nuestro amigo Daddy Yankee. Saludos, saludos, saludos. Bueno, pues les puedo decir que así como ustedes están ahora mismo, yo estuve también muchos años simplemente con mi lápiz y mi son, como decimos nosotros, haciendo música. Pero ahora mismo estoy en unas clases de piano que les acababa de decir y ustedes me acaban de inspirar todavía más. Así que los felicito, sigan hacia adelante. La música, si canalizan toda su energía, por medio de la música pueden hacer cosas bien brillantes. Y nunca se detengan. La música salva, la música es sanadora, la música te relaja mentalmente. Así que ustedes sigan haciendo música que en el futuro me encantaría colaborar con algunos de ustedes. Así que sigan hacia adelante. Bueno amigos, soy Quique Santander, chairman de los Grammys Latinos, músico, compositor, colega de ustedes. Y desde aquí, desde el Hood, a todos los fans que siguen este sitio maravilloso, como yo también. Les mando un saludo muy cariñoso. Ya tú sabes, thehood.com slash Daddy Yankee, ¿ok? Sigue en sintonía.